Hola cracks, bienvenido por primera vez a mi canal, DarioArts. Como ya lo vieron en el título, hoy estaré dibujando a uno de los personajes más conocidos por la comunidad de Fortnite, al único e inigualable Bananín. Pero no hablo de ese Bananín que fue golpeado por todos, no. Estoy hablando del Bananín que había salido en el paquete de la mañana de verano. Así que sin nada más que agregar, vámonos con el próximo video. Al momento de empezar a hacer el dibujo, es decir, empezar a hacer el boceto, utilizo un lápiz de color negro como recorriente y le doy la forma, la estructura a mi dibujo. Una vez que ya haya hecho esto, puedo empezar a dibujarlo. Utilizaré una puerta mina para empezar a darle los detalles y así mi dibujo empezará a tomar mejor forma. Amplio por los sobre y continuo por las piernas. Una vez que ya haya realizado esto, continuaré por el tronco, es decir, la estructura del cuerpo y continuaré con los brazos. Una vez que ya tengamos nuestra estructura principal, utilizaré un borrador para sacar todas las líneas que usamos en nuestro boceto y así no perdernos al momento de dibujarlo. Continuamos con las rodillas, los dedos y finalmente así seguiremos. Una vez que ya hayamos completado toda nuestra estructura principal, que sería el cuerpo entero, ahí recién podemos empezar a realizar el rostro de nuestro personaje que es una de las partes más importantes. Bueno, para empezar a hacer sus gafas, utilizaré círculos para poder empezar desde ahí y no perderme al momento de realizarlo. Ahora sí puedo darle mayor detalle y volumen a sus anteojos. Una vez que ya hayamos terminado esto, deberemos empezar a remarcarlo. Empezaré a remarcar el contorno con una microfibra bastante grisa de 0,10 centímetros, para así poder apreciar cada detalle de nuestro dibujo. Una vez que hayamos terminado de remarcar el contorno de nuestro dibujo, para empezar a hacer los detalles como su short y las rayas que tiene por todo su cuerpo, utilizaré una microfibra más fina que sería de 0,5 centímetros, para poder detallar bien cada parte del cuerpo. Luego utilizaré una microfibra más fina de 0,2 centímetros, pero eso sería antes solamente para partes pequeñas y nulas de visualizar. Una vez que hago esto, voy tratando de no olvidarme ninguna parte ni ningún detalle para así, al momento de colorearlo, se pueda apreciar y lograr ese dibujo que tanto estamos intentando hacer. Una vez que haya agregado cada detalle del dibujo, incluyendo sus rayas y rasgos característicos que posee esta banana, para hacerla bastante realista al dibujo, escribo mi nombre, que es una parte muy importante para no olvidarnos, ya que si escribes tu nombre luego del dibujo puede ser que no se te escriba bien, ya que no se pudiera escribir tan bien sobre los colores, así que es muy importante hacerlo antes. Dibujo y luego remarco la parte que se me olvidó en el dibujo de su short. Una vez que ya haya terminado de remarcar nuevamente, empezaremos a borrarlos y no dejaremos ningún rastro de lápiz negro. Ahora por fin podremos colorearlo. Ahora que empezaré a darle color, empezaría primero con las fibras, ya que las fibras tienen un mayor matiz y saturación de colores que los lápices. Así, una vez que ya haya pintado con fibra, podré dibujar, poder pasarle encima los colores de lápices, pues como todos sabemos, no se podría pasar fibra encima de lápices. En realidad sí se podría, pero no quedaría tan bien. Yo prefiero hacerlo de este modo. Primero empiezo por las zonas más oscuras, y luego de ahí voy a hacer la zona más clara. Procuro enfijarme bien cada detalle para así poder lograr el matiz y el color que estoy queriendo. Cuando hay colores raros o no poseo besos, intento mezclarlo con diferentes combinaciones de colores hasta así poder lograrlo. Voy mezclando con diferentes colores para poder lograrlo, desde negros, marrones oscuros, grises, grises claros, grises plateados, amarillos y colores viales. Una vez que ya haya logrado más o menos el color que estoy queriendo, continúo con las otras partes que son iguales, como por ejemplo, en la parte de su cadera, en la parte de su espalda de hacia atrás, se puede apreciar que haya agregado bastante celeste. Eso es porque la luz que le refleja hacia la parte derecha, tiene una iluminación azul. Es por eso que en cada parte que tiene sombra, le ha agregado el celeste, para poder diferenciarse y notarse bien cómo es que la luz se le refleja. Una vez que haya hecho esto, continuaré con las sombras que tienen los anteojos. Pero, ojo, hay que ser muy cuidadoso porque una de las partes más esenciales son las sombras. Hay que fijarse bien cada detalle porque cada sombra es diferente y hay que utilizar colores muy variados para así lograr detallar cada sombra y no mezclarlas. Así el dibujo tendrá más ese toque realista que estamos buscando. Cuando utilizo muchos colores suele pasar que se me mezclan y el color es bastante fuerte y no es el color que estoy queriendo. Entonces utilizo un borrador para poder aclarar más el dibujo. Bueno, ahora continuaré con su suelo. Como ya había dicho antes, empezaré a colorarlo con la fibra y una vez que haya hecho esto, finalmente empezaré con los lápices de colores a darle un mejor matiz. Una vez que ya haya logrado esto, empezaré a darle un libro. Las partes que tienen luz, que digamos se reflejan en un dibujo, la luz, no lo hago con colores, sino lo hago con crayones pasteles. Ya que muchas veces los colores no son tan cremosos que no se pueden pasar por encima. Es decir, tienes pintado un color negro y le pasas un blanco y no quedaría tan bien. Que en cambio estos crayones pasteles tú lo agregas encima y se logra apreciar bien el detalle. Como lo estaré haciendo en la parte de su sol. Procuro mezclar todos los colores bien para poder lograr que mi dibujo esté lo mejormente detallado. Ahí pueden apreciar como utilicé un crayón en la parte del dibujo del sol para que se vea una luz. Finalmente ya hemos terminado de colorear nuestro dibujo y para mi quedó fantástico. Ahora continuaremos con el fondo, una parte muy esencial. Pero aquí hay que estar muy atento, ya que el dibujo depende del fondo. Yo particularmente elegí un fondo bastante sencillo pero bastante colorido. Para que así pueda verse mejor el detalle de mi dibujo. Ya que mi dibujo está bastante detallado y no quiero dejarlo en un fondo blanco. Pero tampoco quiero perderlo en un fondo demasiado detallado. Entonces elegí este fondo simple pero muy colorido. Así se puede apreciar un fondo bastante bueno y un dibujo bien detallado. Utilizo una microfibra número 0,5 para poder marcar los bordes de este. Ahora, con los crayones pasteles, primeramente le doy color. Una vez que ya lo haya coloreado, los matizo con mis dedos. Pero si hacen esto deben tener mucho cuidado. Ya que los colores pasteles manchan mucho los dedos. Y los dedos manchados podrían manchar o arruinar este dibujo. Y eso no queremos que pase. Una vez que ya hayamos logrado esto, hemos terminado. Y por fin, hemos terminado nuestro dibujo. Para mi quedó excelente y grandioso. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejarme tu gran pedazo de like que me estaría apoyando un montón. Activa la campanita y sígueme en Instagram para ser uno de los primeros en enterarte de mis próximos dibujos.